La mujer que yo amo No hay como ella ninguna Tiene el sol en sus manos Y en sus pies a la luna La mujer que me ama Es de cara muy bella Veo la fe de mi pueblo En su manto de estrellas La mujer que me encanta Esta España es su venia Ella impera otras tierras Y en la mía es una reina La mujer que idolatró Es la India más pura Alegría es de mi canto De mis penas la cura La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena La mujer que yo amo No hay como ella ninguna Tiene el sol en sus manos Tiene el sol en sus manos Y en sus pies A la luna La mujer que yo supe Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena Virgencita de Guadalupe Virgencita de Guadalupe Gracias por todo lo que nos das